Ay, a lo mejor hay que... ¡Ay, no! ¡No! ¡No, me he caído! ¡Ay, madre! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he caído! ¡Oh, no! ¡Súbete, súbete, mío! ¡Ay, no! ¡Alcánzala, alcánzala! Vale, a ver si soy capaz. ¡Alcánzala tú! ¡Alcánzala y píllamela! ¡Corre! ¡Pase complicado, eh! ¡Pase complicado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pase complicado! ¡Corre! ¡Pero no puedo, no puedo! ¡Dale, dale, dale! Creo que vamos más de prisa. Creo que vamos más de prisa. ¡Dale caña, dale caña! ¡Ay, ay! Yo le he dado al 100% de regulado. Tuve la cría de escarrila. ¡Dale caña, dale caña, dale caña!